¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar un plato especial para esta fecha. Aquí tenemos un pollo que está limpio, ya está desviscerado. Entonces lo vamos a lavar y secar. Una vez que tenemos ahí todo ya lavado y secado, vamos a coger un limón, cortamos de mitad y vamos a frotar con el limón. Voy a revivir un poco para poder soltar también ahí el jugo. Entonces lo vamos a pasar todo, todo, por todas partes, por dentro y por fuera. Esto podemos hacer también, yo estoy haciendo con pollo. Pero de la misma forma podemos ahí preparar también nuestro pavo. Entonces lo que vamos a hacer es frotar todo por dentro también. Bien, bien frotadito. Lo que va a pasar con nosotros, pasamos ahí el limón, lo que va a hacer es que el sabor de la carne mejore, ¿no? Y aparte que también lo va a suavizar y va a salir jugoso, no va a estar seco. Una vez que ya lo hemos pasado todo esto, lo que vamos a hacer es echar los condimentos, el aderezo. Tengo aquí los condimentos, vamos a preparar nuestro aderezo, así especial. Vamos a poner aquí, aquí especial. Sal, ajos molido, pimienta, cominos, sal. La sal van a echar una cuchara por kilo, así no van ahí a tener que, que le vaya a faltar, ¿no? Entonces, ustedes más o menos una cuchara por kilo, ¿no? Y prueban también antes. Entonces tenemos acá estos condimentos. Vamos a echarle también un poquito de orégano. Refregadito, como olidito. Tengo aquí la salsa inglesa. Vamos a volcar también salsa inglesa, mostaza. Y vamos a mezclar todo esto. Vinagre, vinagre rojo. Y vino. Es vino, vino tinto. Todo esto. Lo mezclamos así. Y vamos a embadurnar todo nuestro pollo. Una vez que hemos embadurnado el pollo, esto luego lo vamos a dejar macerar. Es preferible que cojamos ahí nuestra manito, que así saldrá mejor para que entre todo, en todos los espacios. Entonces vamos a hacer así de esta manera, y por dentro también. Hay que voltear, para que pueda penetrar en todo, en toda la carne. Como les decía que es un aderezo que ustedes pueden utilizar también para el pavo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Tenemos aquí la piel. Y vamos con nuestra mano, abrir la piel sin romper, no rompamos la piel. Hay algunas amigas que lo pasan con el cuchillo, ¿no? Pero no, no hagan eso, solamente pasen ahí las manos hasta que todo el aderezo llegue a topar todo el pecho, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que le va a salir esto delicioso. Y no le, no, no incrustemos el cuchillo para no maltratar la piel, cosa que ustedes pueden ahí utilizar de repente allí en rebanaditas, ¿no? Servir allí una cena, ahí bonito. Entonces depende de cómo ustedes van a hornear, ¿no? Y tratar también ahí al pollo o al pavo, ¿no? Ahora, si fuera, digamos, un pollo de corral o un pavo de corral criado en casa, tiene una piel ahí un poco dura, ¿no? Entonces como tiene la piel ahí más durita, entonces en ese caso sí podían ahí pinchar, ¿no? O alguna aguja o el cuchillito, hacerle incisiones y poder pasar allí el aderezo, ¿no? Pero yo les recomiendo que si ustedes se toman tiempito, no van a tener esa necesidad de hacerlo, ¿no? Ya tendrían que macerarlo unos ocho horas de preferencia, más de un día para otro. Y lo tienen allí en la refrigeradora y van a ver ustedes que les va a salir muy delicioso. Ya reposado con todo el aderezo. Entonces, una vez que ya tenemos aquí así, vamos a coger aquí la helita, vamos a doblar de esta manera y lo metemos aquí. Y esto también, igual. Ya está. Vamos a poner en otro tazo que no esté en un. Así, así para que pueda estar bien. Ahí está. Así, en esto. Y voy a poner acá todo el aderezo y dentro. Y lo vamos a dejar esto en refrigeración. Lo voy a dejar ahí hasta el día siguiente. O si ustedes quieren prepararlo tempranito, ¿no? Para la tarde, pero como les digo, ustedes lo hacen de un día para otro, va a ser mucho mejor. Bien, entonces, esto lo vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a dejar en el refrigerador. Aquí tengo el pollo que ha estado ahí macerándose toda la noche, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esta envoltura y vamos a proceder al horneado. Tengo aquí un molde que va a ir al horno, ¿no? Ustedes pueden poner el que ustedes ahí tengan a mano. Lo que vamos a poner es una cama de cebolla que he cortado aquí en juliana. Tengo acá una manzana que he hecho una incisión en forma de cruz. No le he cortado toda. Y también una cebolla pequeña. Tenemos acá hoja de laurel. Entonces, la hoja de laurel la vamos a poner aquí a un ladito. Entonces, vamos a coger acá nuestro pollito. Ahí está. Así. Entonces, vamos a hacer de esta manera para que pueda ahí botar el juguito que tenía dentro. ¿Ya? Entonces, vamos a coger la manzana a introducir. Primero vamos a poner aquí la cebolla, que es más pequeña. Ahí la cebolla y la manzana. Vamos a tratar de cerrar. Si no tienen ahí mucha piel, entonces, pueden ahí tratar de coger ahí con un palillo, montadiente, ¿no? Para poder incrustar, ¿ya? Entonces, acá tenemos la hojita de laurel. Lo vamos a dejar aquí. Y todo el juguito que ha salido, ¿ya? Vamos a agregar caldo. El caldo es el mismo de las vísceras que lo he preparado. ¿Ya? Ustedes también ahí de las vísceras. ¿Va? Voy a echar todo. ¿Ya? Van ahí a sancochar las vísceras y entonces lo van a dejar enfriar, ¿ya? Y así vamos a poner solamente esto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren acelerar el horneado, lo pueden cubrir con papel metálico, ¿ya? Lo pueden cubrir. Antes también quiero decirle que esto yo lo he retirado de la refrigeradora media hora antes. Porque si va a estar allí helado, entonces, este, también va a hacer que demore allí la cocción, ¿no? Mientras que se caliente, ¿no? Entonces, ha estado media hora fuera, ¿no? Si fuera por decir, este, un pavo, traten de tenerlo allí, no sé, 45 o a una hora fuera de la refrigeradora. También dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, ¿no? Porque si de repente hace calor, a lo mejor con 20 minutos es suficiente, ¿no? Pero en este momento, pues, no está más o menos ahí algo frío, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es poner a nuestro horno, que ya está caliente, ¿no? Entonces, vamos a... Horno moderado. Lo vamos a tener aquí una hora. Después de una hora, vamos a ver. Mientras se hornea nuestro pollo, vamos a preparar nuestra piña. Mira, miren, aquí tengo media piña, el cual vamos a quitarle la... Toda la cáscara. Y vamos a cortar en rodajas para poder sancochar, ¿no? Tengo esta cacerola con una taza de agua. Voy a poner aquí canela en rajas. Y tres cucharas de azúcar. Tres cucharas de azúcar. Y vamos a dejar ahí que hierva, mientras vamos cortándola la piña en rodajas. Aquí tengo la piña que está cortada ahí en rodajas. Así que lo voy a poner para que se cocine. Amigos, compartan. Van a ver, esto es un postre también muy delicioso. Mire acá. Esto lo he quitado con estos cortadores. Pero también podrían ustedes quitarlo con un cuchillo, ¿no? Dándole una formita. Lo voy a poner también para que pueda tener más sabor. Y lo vamos a dejar esto cocer por 14 minutos. Nada más. Entonces vamos a dejarlo ahí. Aquí está nuestra piña en almidar. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo que se enfríe. Esto nos va a servir para decorar. También ustedes pueden preparar allí como un postre, ¿no? Pueden espesar con un poquito de maicena para que tenga consistencia y el azúcar a su gusto. Vamos a ver nuestro pollo, cómo está. Lo que vamos a hacer es con este mismo juguito lo vamos a bañar. Porque ya pasó ya la hora. Entonces acá cada 15 minutos lo vamos a bañar. Si esto fuera un pavo, ustedes lo que van a hacer ya a medio tiempo lo van a voltear. En este caso es un pollo que no necesitamos, ¿ya? Voltearlo. Pero sí debemos de bañar para que no se reseque. Entonces voy a volver otra vez al horno. Y lo vamos a dejar ahí otros 15 minutos y vamos a volver a cubrir con su mismo juguito. Hidratarlo. Entonces aquí falta media horita más. Y vamos a retirar nuestro pollito. A ver, aquí está. Ahí está. Entonces, ya está listo nuestro pollito. Qué rico. Para disfrutarlo con toda la familia. Hermanos, amigos, todos. Muchas bendiciones. Cuídense bastante. Compartan, ¿no? Compartan allí la receta. Compartan también allí la mesa. ¿No? Que puedan sentirse felices, unidos. Lo mejor que nosotros podemos ahí regalar es una buena comida, un buen almuerzo, una buena cena. Todo con la gracia de Dios. Estamos nosotros ahí juntos siempre. ¿No? Vamos ahora a hacer la presentación. Bueno, amigos, ya saben ustedes que Navidad es compartir con todas las personas que nosotros queremos. Y también con las personas que necesitan, ¿no? Entonces también debemos de compartir con todos ellos. Mira, acá me ha quedado algunos arándanos. Que lo podemos poner ahí todo el contorno. Son muy buenos, saludables. Pueden ustedes ahí acompañar con ensaladas. Tenemos ahí la rica ensalada también de mango que está colgado ahí en YouTube. Si no, ustedes me escriben, ¿no? Muchas bendiciones. Los quiero mucho. Pásenlo bonito. Compartan, regálenme un like. Bendiciones para todos. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!